Por eso Checo Padilla viene a hacer un juramento. Lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. No, esa es otra, ¿verdad? Carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible, si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si yo muero, no es tu compromiso. Lo primero es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tu mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Conto del alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre en el corazón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Checo, recordando uno de los éxitos de aquel par de cantantes que llegaron del extranjero, y que conquistaron a todo México, tanto Julio Jaramillo como Olimpo Cárdenas. ¿Quién fue más popular de los dos, según tú, Checo? Julio Jaramillo. ¿Que siempre te ha gustado estar pendiente de los éxitos y de los cantantes? Bueno, para mí es Julio Jaramillo, porque Olimpo Cárdenas ya era copia, ¿no? Yo lo oía casi igual que el otro, porque fue copiando todo lo que grababa Julio Jaramillo, también lo grababa Olimpo Cárdenas. Y dicen que, bueno, dicen que fue más primero Olimpo Cárdenas, pero resaltó más Julio Jaramillo. Julio Jaramillo, opino lo mismo, que fue más famoso en todas las canciones que Olimpo Cárdenas. Para que tomes la palabra si opinas lo mismo que acaba de decir tu maestro Checo Padilla. Tenían una similitud extraña, pero los dos fueron muy bien aceptados con los distintos números. Creo que era lo único que los diferenciaba. Necesitaba uno tener muy buen oído para poder diferenciar a uno del otro, pero parece que Olimpo fue también compositor, ¿no? O sea, ¿es compositor? Pues si tú lo dices, yo no sé. No, no, este, él cantó tangos y otro, un poquito, un poquito de repente cambió un poquito su, su, su repertorio a comparación de Julio Jaramillo, pero siempre fue más dulce su voz de Julio Jaramillo que la de Olimpo Cárdenas. Como que era un poquito más opaca la voz de Olimpo. Y, y bueno, pues eso fue, es notorio, ¿no? Luego, luego la gente se fue más hacia, hacia Julio Jaramillo, ¿no? Y qué curioso que ninguno de los dos eran así como modelos de ser humano. No, no, este, Julio Jaramillo pues era tosco de la cara, de cuerpo también, medio regordete. Terminó muy gordo al final de cuentas y, y este, y sus rasgos muy, era muy moreno, muy moreno. Y también este, parecía cuervito este, ¿cómo se llama? Olimpo Cárdenas. Sí. Sí. Tenía su cara extraña, así, muy desgarbada, quién sabe. Y, y, y por qué gustaría tanto ese tipo tipludo, ese tipo tan agudo de voces. Pues, híjoles, no, no sé, yo creo que veníamos de, de unas voces muy, muy varoniles, yo creo que ellos así como que se las, lo extraño, ¿no? Lo diferente. Jorge Negrete. Sí. El charro avitia. Y luego llegan estas vocecitas así como de cristal. Sí. Cuando las otras eran rasposas, ¿no? Muy varoniles. Sí, muy profundas, así. Pues, teníamos ganas de algo, de algo delgadito, ¿no? Porque oíamos puras voces así bien potentes. Y nomás de repente llega uno, este, con una vocecita chiquita y, y como niño, dice alguien, pues, ¿quién es este, no? Fíjate que la ventaja también de esas voces es que las puedes escuchar así, sin que te molesten, sin que te... Como si tú pudieras cantar como ellos. Sí, y también, o sea, escucharlos, o sea, que no es estruendoso, vamos, es así, tranquilito, y los puedes estar oyendo ahí sin preocupación y sin molestar a nadie, ¿no? Está encontrando unos datos muy interesantes. Argelia Colín sobre Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. Bueno, te chismorreo que Julio Jaramillo tuvo cinco matrimonios y dejó 27 hijos reconocidos. Tanto Julio como Olimpo, su éxito fue Nuestro Juramento. Y juntos grabaron seis LPs a dúo, cantándoles, sí. ¿Esos no los conozco? Pues ni yo tampoco, ¿eh? Seguramente aquí no tuvieron mucha difusión. Sí, ¿no? Es que no llegaban esos discos, algunas cosas así, los encuentras por ahí chachareando. Yo una vez me encontré así chachareando un disco que decía Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas a dueto. Y pues, un disco más o menos bien. Y te comento que Julio murió muy joven. Murió a los 43 años. Uy, le faltaba mucho. Muchísimo. Los dos prácticamente no llegaron a viejos, ¿verdad? No, no me dan la información de Olimpo Cárdenas. Aquí me dicen que todavía en el ochenta y tanto seguía cantando. No tengo la información cuándo murió Olimpo. Pero sí, el que es un hecho fue Julio. Yo alguna vez escuché por ahí que había entre ellos cierta rivalidad, porque sus voces eran poco parecidas. Pues claro. Y entonces había entre ellos cierto pique, ¿no? Pero de todas maneras, entre los dos, unidos sus éxitos y sus grabaciones, nunca pudieron con el jefe. No, 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 nada que comparar, ¿eh? Porque aquel tuvo éxitos. Era fácilmente de reconocer y tenía un estilo tan diferente y tan sabroso, tan rítmico, tan musical. Sí, parecía como una trompeta, ¿no? Pero así como en recortada, ¿no? Ya ves que como lo hacía. ¿Quién? El jefe, este, Daniel Santos. Y comentaban que, pues él podía cantar normal, ¿no? Pero le dio ese estilo y gustó y quedó. Porque ahora el que canta así parecido, inmediatamente comenta, está imitando, ¿no? Al jefe. Oye, yo oigo, yo oigo a Celio González y al jefe, casi igual. No. ¿No? Vendaba al sin rumbo que te lleva tantas cosas. No, 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 no hay ninguna similitud. No, de veras. Celio es, este, seco, sabroso y a pesar de que se veía muy serio, muy formal. Muy flaco. Llevaba la música por dentro. Ah, sí, flaquísimo. Flaquito estaba.